La tragedia marcó las calles de Los Ángeles este fin de semana resultando en muertos, heridos y una persona encarcelada después que los conductores arrollaran a las víctimas y huyeran de la escena. Ernesto Meléndez de 23 años murió en el hospital al ser atropellado mientras intentaba subir a su auto cerca de las calles Ventura y Kester. No muy lejos, otro hombre de 35 años murió tras ser arrollado cerca de Ventura y Fairway. Muchas de las veces es un obstáculo eso, el no tener una identificación porque piensa uno que se va a meter en el mayor problema, pero yo creo que sí debería uno de actuar ahora sí que como un buen samaritano. En los cuatro incidentes los conductores huyeron de la escena, pero uno de ellos ya fue encontrado y arrestado. El hombre conducía sin licencia. La policía de Los Ángeles dice que la ley implica detenerse e identificarse ante la policía y ofrecer ayuda a la víctima, tenga o no, licencia de conducir. Automáticamente es una felonía a ese punto y realmente ahora hay tantas cámaras, hay muchos testigos, hay personas que agarran las placas del carro, le dan a los detectives y a ese punto van a arrestar a la persona. De que no tengan una licencia es un tíquete menor. Cuando huyeron y los vienen a encontrar en la casa, los recogen, ya están en peor posición porque no están cooperando con la policía. Ahí es cuando es un delito mayor. Por lo tanto, la policía pide la ayuda del público para encontrar a los culpables. Se busca un auto Mercedes blanco y un Hyundai sedán plateado. Un promedio de 4 mil personas pierden la vida cada año en accidentes donde los conductores huyen de la escena. Evite cargos mayores y deténgase, tenga o no, licencia de conducir. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos. Regreso con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.